Segundo Domingo de Adviento Seguimos avanzando muy rápidamente en este tiempo de gracia En el que el Señor nos permite descubrir con claridad Lo que Él quiere de nosotros al darnos a su Hijo Jesucristo En el misterio de la Navidad Escuchemos la Palabra y llenémonos de ella Dejémonos transformar por ella Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Por aquel tiempo se presentó Juan el Bautista Predicando en el desierto de Judea Decía, vuelvan a Dios porque ya llega su reinado En efecto, a Juan se refería el profeta Isaías al decir Una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor Ábranle vías rectas La capa de Juan estaba hecha de pelo de camello Y de la cintura para abajo llevaba una prenda de cuero Y se alimentaba de langostas y miel silvestre Entonces empezó a acudir a él gente de Jerusalén y de toda Judea Y de las regiones vecinas al río Jordán Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán Al ver pues que muchos fariseos y saduceos iban a recibir el bautismo Camada de víboras ¿Quién les dijo que iban a escapar del castigo que está por llegar? Muestren con las obras que su conversión es sincera No piensen que basta con decir que tienen por padre Abraham Porque yo les aseguro que Dios puede hacer que nazcan Son hijos de Abraham hasta de las piedras Ya está tocando el hacha la cepa de los árboles Todo árbol que no da buena cosecha se corta y se echa el fuego Yo los bautizo con agua para que vuelvan a Dios Pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo Yo ni siquiera merezco llevarle las sandalias Él los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego Ya está listo para separar la paja del trigo El grano lo recogerá en el granero Y la paja la quemará con fuego inextinguible Palabra del Señor El Señor hoy nos invita a tomar conciencia De que si queremos vivir vigilantes Esto implica también una actitud permanente De ser capaces de enderezar el rumbo Es decir, de caminar como debemos caminar A veces se nos presenta a nosotros la moral Como una serie de normas, de reglas que vienen de afuera Como algo arbitrario que se impone y nos esclaviza De hecho, generalmente las personas sienten Es como el deseo de liberarse de toda ley, de toda norma De todo aquello que de alguna manera sienten como un coartar su libertad Pero no, la verdadera moral Es decir, el verdadero sentido de lo que tiene que ser nuestra conducta Nace precisamente de tomar conciencia de quienes somos Porque si de lo que somos depende nuestro hacer Un perrito, perdónenme la comparación Se comporta como un perrito Una vaca se comporta como una vaca Nosotros los seres humanos tenemos que comportarnos como seres humanos Pero hay algo más No solamente somos seres humanos Y por lo tanto todo lo auténticamente humano Tiene que ser norma de nuestra conducta Sino que nosotros sabemos por la fe Que Dios no solamente nos creó Sino que también nos ha hecho sus hijos Uniéndonos a Cristo nuestro Señor en el bautismo Por eso toda la moral cristiana Es un asemejarse a Cristo nuestro Señor Es un llegar a ser como Él es, Hijo de Dios Y por lo tanto es un crecer todos los días En esa asimilación de los sentimientos De los pensamientos, del actuar de Cristo ¿Cómo aprendemos eso? Lo aprendemos leyendo el Evangelio Cuando uno toma el Evangelio Y empieza a contemplar la figura de Cristo nuestro Señor Empieza a ver como Él actúa Como Él piensa Como Él siente Como Él se acerca a los hombres humanos Los instruye y los acompaña Y sobre todo como Él se entrega por nosotros A la muerte de cruz Y resucitando nos da plenitud de vida Entonces comprendemos lo que tiene que ser nuestra vida Nuestra vida tiene que ser Ese llenarnos permanentemente del amor de Dios Que Él nos da por medio de su Espíritu Para poder vivir siempre en el amor Esto puede sonar un poquito teórico Pero ustedes recordarán que cuando se le acercaron al Señor A preguntarle cuál era el mandamiento más importante Él respondió el amor Una sola palabra Y San Agustín nos decía Ama y haz lo que quieras Esa es la realidad Pero ¿Qué es el amor? El amor es precisamente esa capacidad Que tenemos nosotros De dejarnos amar por Dios Para poder respetar Aceptar Perdonar a los demás Para poder reconciliarnos con los demás Ayudar a los demás Para tender la mano al que sufre Para caminar juntos con los demás Construyendo un mundo justo Fraterno Solidario Para hacer posible que de verdad Todos avancemos Hacia la patria definitiva Que es el cielo El encuentro definitivo con Dios Y todo eso tiene que ser nuestra conducta Cuando nosotros nos alejamos de eso Y empezamos a dejarnos esclavizar por el egoísmo Por tanto deseo que tenemos dentro de nuestro corazón Que tiene como único punto de partida y de llegada Mi yo, mi ego Mi individualismo Indudablemente que nos alejamos De lo que tiene que ser nuestra conducta Como seres humanos Y como cristianos Como hijos de Dios Discípulos de Cristo El Adviento es una buena oportunidad Para revisar Cómo estamos caminando Cómo estamos viviendo Cuál es nuestra conducta Cuáles son las motivaciones profundas De lo que hacemos De qué manera estamos verdaderamente Permitiendo que el Señor Nos dé siempre su amor Y al mismo tiempo Seamos capaces De llevar ese amor a los demás Hagamos un buen examen de conciencia Durante este tiempo de Adviento La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!